Y qué bueno, señores, cada día que tiene la oportunidad de venir acá, qué bueno recibirla, mi querida Pachi, está aquí. Hola, mi querida. Hola, Pachi, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, ¿y usted? ¡Wow! En este día de la bondad. Te brilla, te brilla, oye, la cara. Siempre. Sí, sí, pero hoy hay un brillo adicional hoy, Pachi, qué bueno recibirte acá. Y más con una de mis cosas, de mis alimentos favoritos, el pan, ahí está. Sí, hoy estamos muy contentos, Francisco, de verdad que ciertamente hay un brillo diferente en mi rostro porque es el brillo de saber que comparto con ustedes aquí en la casa y también con los amigos televidentes a través de la cocina de Como en Casa. Hoy, como bien lo has dicho, vamos, tú sabes que los viernes nos hemos hecho una costumbre de hacer fiestas. Bueno, hoy no vamos a hacer una fiesta de sándwich, hoy no vamos para el bar, vamos a hacer un sándwich bar o un bar para preparar su sándwich. Muchas veces las personas se estresan porque tienen invitados, porque no saben qué hacer, quieren hacer algo diferente. Ok, ok. Pero la palabra mágica, quieren hacer algo diferente, pero algo que no sea costoso. Ya, y que dé para todos. Y que dé para todos y que le guste a todos. Entonces, yo creo que el pan, el jamón, el queso, el pastrami, el dip de pollo y los diferentes aderezos es algo que nos gusta a todos, es algo fácil para cualquier ama de casa, para cualquier persona que tenga invitados y es algo fácil que también aquí en Como en Casa vamos a disfrutar. Aquí veo que tienes diferentes tipos de pan, es decir, que nos vamos a disfrutar todo esto. ¿Lo vamos a hacer frío o caliente, Pachi? Un detalle muy especial y qué bueno tu pregunta, cuando vayas a poner un bar de sándwich, debes poner donde vayas a disponer todo, porque mira, si tú ves aquí, incluso utilicé banderitas para identificar lo que tengo, que tengo el queso guda, que tengo el jamón de pavo, que tengo por aquí los tomates, tengo las banderitas que los identifican. Pero es bueno que tengas a la mano a la hora de que vayas a preparar un bar de sándwich, una tostadora. Ok, ok. ¿Por qué? Para la posibilidad. Exacto, porque por ejemplo hay personas como a mí que me encantan los sándwiches fríos, pero hay otros que les gusta darle su calentadita o quizás en un horno eléctrico como tenemos nosotros aquí que también puede suceder. Bueno, ya más adelante ustedes podrán ver toda esta distribución que Pachi tiene ahí. Los tomates salieron muy bonitos en pantalla, pero a mí que me gusta por ejemplo la lechuga, me gustan los aderezos, los panes. Y ahí mira la caja del pan y todo eso. Mira, déjame mostrarle, quédate ahí con esa toma, mira, 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 mira lo que viene, mira. ¡Ah! Míralo ahí, sabroso y rico. ¿Eh? Ahí está. Pero bueno Pachi, ahí tenemos todo lo que vamos a necesitar para esta sería como una fiesta de... Un sándwich bar o una fiesta de sándwich. Una fiesta de sándwich. Porque vamos a hacer sándwiches diferentes, vamos a hacer un sándwich de queso, vamos a hacer un tipo de sándwich, vamos a hacer un jamón y queso, vamos a hacer un sándwich de pastrami, es decir, vamos a hacer diferentes tipos de sándwiches. Bueno, y ustedes serán testigos de eso y nosotros acá, iniciando por Brenda, que va a probar todo primero, a ella le va a pasar una, un día, no sé cuál. Vamos señores, continuamos en Como en Casa, algo le va a pasar, no sé qué. Brenda te va a matar. No, porque... Gracias Brenda, ay, 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 tú sabes que nosotros tenemos otro challenge aquí en la cocinita, se llama el paneteo challenge. Y aquí todo el mundo va a comer pan, gracias por esa interesante entrevista. Cuéntame, tía Pachi, ¿cómo vamos? Mira, ella es mi candidata para el... El paneteo. El paneteo. Tú quieres el paneteo, ¿no? Ay, mi pan. La cosa es que este no te va a dar 500 dólares. Ay, no, podemos hacer el challenge, usted se atreve a hacer el challenge, usted se imagina. Pachi, yo ahí me lo... Vamos con los panes, vamos con los panes. Vamos con los panes, mejor, preferible, preferible. Bueno, pues aquí estamos muy felices, ya comenzamos a hacer nuestra fiesta, ya comenzamos a hacer nuestro bar de sándwich. Al principio les dije, les comenté cómo montar el bar y ahora estoy haciendo los diferentes tipos de panes y las diferentes presentaciones. Tía Pachi, vamos, por ejemplo, si tenemos una actividad y queremos que todo el mundo se sirva, ¿qué usted nos recomienda? Montar algunos y luego dejar todo lo demás. Bueno, como te decía, le comentaba a Francisco, vamos a poner... Yo lo voy a poner aquí para ver si me ayudan en pantalla, aquí, ¿ok? Mira, lo vamos a hacer así. Claro está, mira, así. Así cada quien se pone, porque hay personas que no les gusta el pastrami, o que no comen queso. Le ponemos ahí la identificación, vamos poniendo lo que hay, se pueden poner unas banderitas, se pueden poner lo que usted quiera, mira como yo lo puse ahí. También pueden poner los diferentes vegetales, lechuga, tomate, los pimientos rostizados que están por aquí también, para que lo puedan poner. En caso, Kimberly, para ayudar un poco y para facilitar el movimiento dentro del bar de sándwich, puedes preparar algunos como estos que yo tengo aquí. Súper bien. Tía Pachi, tenemos un ingrediente secreto, que es una pasta de pollo. Cuéntanos un poquito cómo es la elaboración. Bueno, el dip de pollo, que es un dip, es como tú dices, secreto y famoso dentro de la cocinita de tía Pachi, pues es fácil, como te comentaba, es poner pechuga de pollo en una olla que puedas tapar. Tiene su secreto. Tiene su secreto. Porque yo lo probé y no sabe igual que el que yo hago, ¿eh? No puedes salcochar el pollo, no lo puedes salcochar. Es pechuga de pollo en mantequilla, ajo, sal y pimienta. Al vaporcito sería. Puesto en una olla sin agua, en una olla cerrada, a fuego muy lento. Ok, ¿cuánto tiempo, tía Pachi? 45 minutos. 45 minutos, luego desmenuzas bien, no con procesador. Eso le iba a preguntar, no con procesador, no con los deditos. Sino con las manos, el pollo, y luego que esté frío el pollo, le pones un poquito de mayonesa y le rectificas la sal y la pimienta. Listo, súper fácil. Bueno, ahí está para que usted pueda preparar esa deliciosa pasta de pollo que también se puede llevar a la nevera por varios días. Y lo puedes hacer no solamente para los sándwiches, para lo que quieras, para picadera, como dip, como gustes. Ay, ay, ay. Bueno, y nosotros continuamos con mucho más de esta fiesta de panes y con la fiesta de como en casa que hacemos todos los días para llegar hasta sus hogares. Continuamos con mucho más. Bueno, señores, ya llegamos a la parte final de este programa y de esta semana. Tía Pachi, entonces, ¿cómo compudimos esto? Bueno, como ya ustedes vieron, todavía dejamos aquí porque al final cada quien va a poder servirse lo que quiera. Pero yo preparé algunos sándwiches, como por ejemplo aquí, eso que están en pan de sándwich, esos están hechos tipo club sándwich. Una capa de pasta de pollo y tienen una capa de jamón, pues, comate y lechuga. Que no, que no, que no, que no. Y por aquí, eso que ustedes ven ahí también, y ahí está el de Francisco, el que ustedes ven así como de espalda. Bueno, señores, hoy es viernes y es día de clases, ¿ok? No, todavía, ¿qué decías? No se pierdan mañana, lo mejor de como en casa. Eso, ¿qué hora, qué hora? A las ocho de la mañana. Bueno, señores. Ocho de la mañana, usted va a disfrutar de lo mejor de esta semana en como en casa. Pásenla bien, feliz. Nos vemos mañana. ¡Feliz fin de semana! ¡Feliz fin de semana!